Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de fútbol femenino que cada semana con el patrocinio de Alchemi, técnicas de instalación, pues venimos a contarte la actualidad de nuestras jugadoras, de nuestras futbolistas, equipos navarros que continúan pendientes, va a ser uno de los temas que vamos a tratar ahora con Javier Ugalde, como digo, continúan pendientes de saber si se puede entrenar en grupo, en qué fases, con qué protocolos, y es que bueno, pues en En las últimas horas han aparecido informaciones, o mejor dicho, una información que apuntaba a una posible suspensión de la actividad deportiva no profesional, dada la situación de repunte de casos en la comunidad foral, pero bueno, también tenemos otro tipo de informaciones que apuntan a todo lo contrario, pese, insistimos, a la gravedad de la situación, que eso no cabe la menor duda. Pero para ello vamos a saludar a Javier Ugalde, que además de esa nos va a traer más noticias, como por ejemplo lo que fue la derrota de Osasuna Femenino en ese amistoso en Zubietam ante la Real Sociedad. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? Bueno, contentos de poder una semana más estar aquí reunidos en torno al fútbol femenino, que eso siempre es una buena noticia, y también contentos de poder desmentir, ¿no? Esa información que aparecía en un medio de comunicación digital, por la que se va a, que decía, ¿no? Que se podía cancelar la actividad deportiva en una reunión que va a tener acto este viernes entre las federaciones deportivas y también el Instituto Navarro del Deporte. Creo que no colabora o no ayuda nada una información de este tipo en la que se vea reflejado, pues bueno, el crear más alarmismo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Evidentemente, las fuentes están ahí, evidentemente, también creemos que, bueno, que si el Instituto Navarro Deporte y Juventud hace tres semanas tomó una determinación de que iban a continuar con la actividad deportiva, evidentemente poniendo unas pautas, porque la situación es la que es, en las que los entrenamientos en el grupo no se van a poder desarrollar hasta tres semanas antes del inicio de las competiciones, más allá, fuera de ahí, de las competiciones nacionales, siempre regidas por el CSD, esto que quede claro para que las entidades lo tengan claro, las competiciones nacionales vienen regidas por el Consejo Superior de Deportes y tienen otro tipo de legislación, mientras que las competiciones autonómicas organizadas y amparadas por el Instituto Navarro Deporte, bueno, se permite el entrenamiento individual y tres semanas antes del inicio de la competición podrá desarrollarse en los elementos, en los entrenamientos en grupo. Por lo tanto, no tenía sentido o no había por dónde coger esa información que ha aparecido hoy a la mañana y que ha puesto patas arriba en muchos clubes del deporte navarro, no solo del fútbol ni solo del fútbol femenino, sino del deporte navarro y que, bueno, que horas después en otros medios de comunicación se han desmentido a través de la intervención también del director gerente del Instituto Navarro del Deporte, como es Miguel Pozueta. Así que, bueno, pues buenas noticias de que va a haber esa línea continuista que quizá van a reunirse con las federaciones para tratar cómo se van a desarrollar las competiciones de los juegos deportivos, que eso es lo que yo creo que es lo que toca decidir ahora, ¿no? Que todas aquellas actividades amparadas por el gobierno de Navarra, juegos deportivos que en el fútbol femenino en Navarra, en este caso, atañen desde la infantil cadete hacia abajo, bueno, vamos a ver en qué fechas se pueden iniciar las competiciones, que es lo que quizá probablemente se vaya a prolongar en el tiempo, pero no así la actividad deportiva porque el deporte es salud, así es, y eso creo que desde el minuto uno en esta casa lo hemos defendido. Ahora vamos a profundizar, ¿no? A dar también nuestro punto de vista al respecto cómo estás haciendo, Javier, pero bueno, ahí está esa información que surgía este jueves por la mañana. Como bien has dicho, los medios de comunicación se han puesto rápidamente en contacto con el Instituto Navarro de Deporte y, como bien dices, en Onda Cero, vamos a decirlo, en los micrófonos de Onda Cero a nuestro compañero Aitor Plaza Pozueta decía que rotundamente no, un no rotundo a la suspensión de los Juegos Deportivos. Es cierto que va a haber una reunión este viernes entre las diferentes partes del gobierno de Navarra para valorar la situación, porque no es buena la situación epidemiológica que tenemos aquí en la comunidad foral y habrá que tomar medidas que afectarán a otros muchos ámbitos de la sociedad. Pero ahora ya, entrando a valorar, Javier, yo sinceramente creo que las niñas y los niños están mejor practicando deporte en un club deportivo, que se rige con un protocolo propio del club, más luego con las recomendaciones sanitarias que tiene toda la sociedad, que no tenerlos por la calle como estamos viendo, ¿no? Sin ir más lejos, todos sabemos de diferentes instalaciones donde hay un recinto deportivo y a escasos metros hay un patinódromo. El patinódromo no tiene ningún tipo de protocolo, más allá de las recomendaciones sanitarias, dentro de la instalación deportiva vemos a todo el mundo cumplir con las distancias, con el orden de salida y de entrada para que no haya aglomeraciones y, sin embargo, fuera sí que hay aglomeraciones, ¿no? Es decir, se está mejor en un club deportivo practicando deporte que, como dices, es algo sano, que están en la calle todos amontonados y amontonadas, ¿no? Sí, 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 está claro, porque a todos los clubs se les ha exigido un protocolo y, bueno, creemos que la responsabilidad de los clubs está por encima de todas estas actuaciones que estás comentando tú, de aspectos que puedan suceder fuera. Ahí los clubs no entran, pero, sin embargo, si tú estás en sus instalaciones vas a tener un protocolo y va a haber seguridad, o, por lo menos, se le cree garante al club de poder habilitar la práctica deportiva de forma segura. Por lo tanto, eso las instituciones lo saben de ahí que, bueno, pues se apueste, ¿no? Y esté apostando y hay que agradecer también al Gobierno de Navarra, al Instituto Navarra del Deporte, los esfuerzos que está haciendo para mantener la actividad deportiva que, como bien dices y como bien hemos comentado, es salud y trae, bueno, pues unos hábitos saludables y, evidentemente, bueno, previene de otro tipo de enfermedades como puede ser la obesidad y las enfermedades derivadas de la no práctica deportiva. Entonces, que si hay muchos niños que dejan de practicar, y niñas, por supuesto, que dejan de practicar su deporte, su actividad deportiva, vamos a perder todas esas niñas y niños, las vamos a perder en un futuro, porque luego es muy difícil volver a reengancharse. Si empieza el colegio, empiezan los hábitos, creemos que el deporte, en esta casa sí lo hemos definido siempre, tienen que seguir practicándolo de forma individual, evidentemente, porque quizá ahora mismo, pues la situación sanitaria no es la mejor, pero creemos que eso tiene que estar ahí. Además, también vamos a ponernos en la piel de esos clubes, de esas entidades deportivas, que tienen una estructura humana, es decir, tienen una serie de responsables que vivan o no de ello, bueno, están desempeñando una función y, como tal, tienen unas necesidades. Si ahora quitamos todo el deporte no profesional, pues hay gente que, viva o no de ello, tiene una labor en esos clubes, se va a ver tan perjudicada y es algo que también hay que tratar a evitar. Sí, son puestos de trabajo, son puestos de trabajo de alguna manera, en algunos casos profesionales, en otros semiprofesionales y en otros casos, bueno, pues de manera voluntaria o a través de un voluntariado, en parte remunerado. Pero bueno, de esta forma, de la misma, sobre todo el trabajo que está haciendo esta gente para que se haya podido dar esta situación y pueda haber un protocolo, pueda haber unas medidas de seguridad y que ha habido muchísimo trabajo detrás de gente en los clubes que se ha desvivido, que ha trabajado contra el reloj, para que la práctica del deporte, de sus deportistas, pueda llevarse a cabo. Y bueno, pues eso también va, como dices, en la responsabilidad de todas estas personas y que, por supuesto, en muchos casos y en algunos de ellos, pues viven de esto. Así que bueno, nosotros desde aquí, dar visibilidad a todas estas acciones que todos los clubes están llevando a cabo para favorecer la práctica deportiva, poner en valor todo ese trabajo y, como decimos, concienciar, ¿no? Como medio de comunicación nuestra labor de difundir y de concienciar de que todos estamos involucrados en esta lucha contra el COVID-19, que las cosas hay que hacerlas con sentido común, hay que hacerlas atendiendo una serie de protocolos y que, como tal, esos protocolos se deben cumplir y hay que hacer todo lo posible antes de más restricciones del tipo de suspensiones, cancelaciones, como en este caso, esa hipotética información con la que nos levantábamos este jueves. Estaremos, por tanto, atentos a cómo vayan evolucionando los acontecimientos. Eso es, apelar a la responsabilidad de todo el mundo para que, en la nueva normalidad, podamos seguir manteniendo muchas cosas de la vieja normalidad. Si no, la nueva normalidad será muy diferente de la antigua normalidad. Y para eso, desde aquí, aprovechamos este espacio para pedir responsabilidad a todas aquellas personas que aman el deporte y que, bueno, pues que de alguna manera se está viendo mermado porque quizá no se haya tenido la mejor conducta fuera de él, en otros ámbitos de la vida y de la sociedad, porque no vamos a descubrir nada diciendo que, ayer, que el virus en junio era muy residual y el virus en agosto y septiembre, después de muchas no fiestas patronales, ha vuelto a tener una incidencia importante. Entonces, bueno, hay que ser responsables, toca ser responsables. Todo aquel que nos siga sabe que durante todo este verano, desde que regresamos en mayo con este espacio del fútbol femenino, hemos ido recalcando que hay que ser responsables y hoy apelamos todavía mucho más a ello porque estamos muy cerca de volver a las competiciones, estamos muy cerca de que vuelva el fútbol femenino que tanto nos gusta y que nos apasiona y que ahora, pues bueno, fallar con las patas de atrás, pues sería un error. Por lo tanto, responsabilidad porque si no, las autoridades sanitarias tendrán que tomar medidas y nos dolerá mucho, pero pues igual si de avanzar esto, igual llega otro confinamiento que es muy dudoso o puede que se nos cancele la actividad deportiva, aunque las instituciones, como sabemos, están trabajando mucho para que esto no suceda. Bueno, para zanjar este tema y hablar de lo que es en meramente deportivo y recordando esa información que salía publicada en un medio digital, de la cual yo sinceramente no dudo porque si está publicada es porque algo debe de haber, no vamos a poner en duda el trabajo de nadie, ni mucho menos, pero ha quedado desmentida por la principal autoridad como es el señor Pozueta por parte del gobierno de Navarra, pero es que esa información, y con esto ya enlazamos con otro tema, Javier, venía a establecer unas diferencias, ¿no? De unos equipos iban a haber suspendido su actividad, otros no. Se decía que clubes profesionales, evidentemente los que están regidos por la Liga de Fútbol Profesional, Caso de Osasuna, Fútbol Saga, Sota, Ribera, Navarra, pero no es profesional. Bueno, eso es, está en la misma categoría, por ejemplo, efectivamente. Y ahí era una de las cosas por las que decíamos, bueno, esta información que el Sota y el Ribera-Navarra, que se rigen, según la Real Federación Española de Fútbol, por el mismo patrón que tanto la Primera Iberdrola como la Reto Iberdrola, que son ligas profesionalizadas, no profesionales, unos sí y otros no. Evidentemente, incluso hablaba del básquet Navarra, que está en una categoría que es la tercera categoría en el escalón, que no es profesional, porque profesional es la ACB. Claro que es profesional y hay gente profesional, pero no está catalogada como una liga profesional. Y estaba en la misma categoría que, por ejemplo, por no poner y equipar con el fútbol femenino siempre, sino que la segunda división B de fútbol, que también es una liga profesionalizada. Y ahí no aparecía ni Mutilvera, ni Zerra, ni Tudelano, ni Osasuna Promesas. Entonces, bueno, ahí se veía una incongruencia, como bien has expuesto. Bueno, pues nosotros reiterar y confiar, evidentemente, en que se pueda mantener la práctica deportiva. En esa información se hacía alusión a Osasuna Femenino, que es de lo que vamos a hablar ahora, Javier. Osasuna Femenino, que viene de disputar un partido amistoso ante la Real Sociedad, derrota 2-0. Pero bueno, estamos hablando de la Real Sociedad, que es un rival de campanillas, como se suele decir en el argoto futbolístico. Sí, además una Real Sociedad que, bueno, pues con una filosofía de juego muy concreta, con una entrenadora que llega con muchísima ilusión a la primera Iberdrola, con un fútbol y una propuesta muy atractiva, como demostró ayer, y ante un muy bueno Osasuna. Yo he tenido la oportunidad de ver el partido, evidentemente está ahí colgado en las redes, y la verdad que me gustó mucho este Osasuna de Kakum Mainz, con una propuesta valiente, intentando salir con el balón desde atrás en el inicio del encuentro, bueno, insistiendo en esos mecanismos, y sí que es verdad, quizá con una línea de presión replegada, porque no vas a ir a jugar contra la Real Sociedad un equipo que es una categoría superior, que además trabaja mucho el juego posicional, la generación de superioridades, con una alta presión, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Osasuna fue valiente, de hecho el primer gol de la Real Sociedad viene de una pérdida de la salida de balón de Osasuna, pero bueno, pues es un riesgo que asumió, y que evidentemente, pues bueno, con su filoso y con su estilo, pues va a terminar muriendo. Sí que es verdad que Osasuna en la segunda parte generó incluso alguna opción de ataque más que en esa primera, hay un remate de Ibra que estaba arriba, bueno, Osasuna tuvo acercamientos al área, y sí que es cierto que ese segundo gol de Amayur, que fue la protagonista del partido, porque hizo un doblete la ex jugadora del Athletic, pues bueno, en esa segunda jugada embarullada, un centro desde la derecha y una serie de rechaces, bueno, pues aprovecha para establecer el 2-0 y a caminar un poquito más firme y una más plácida victoria por parte de las reales de Antuna y Osasuna, que bueno, que no demostró ser un rival de categoría inferior. Oye, recuérdanos, más o menos, ¿cuáles son los plazos de este Osasuna femenino, de este primer equipo para iniciar la competición? Bueno, pues el 18 de septiembre, el 18 de septiembre, con un calendario ya marcado, bueno, pues veremos a ver cuáles son las evoluciones de este Osasuna, que ha disputado una serie de partidos amistosos, y habrá que seguirlo muy de cerca. También comienzan los amistosos en la categoría nacional, así es, por el hecho de que ya queda menos de un mes para el inicio de la competición, y por ejemplo, este fin de semana, en Salesianos, a puerta cerrada, porque así lo exige la federación, se va a celebrar un partido entre Muglier y el Berrezar. Bueno, partido siempre atractivo, esos choques que siempre son interesantes. Un derbi muy bonito, en el que, bueno, el equipo de Gurutsi Iriarte, que llega con varias altas, por ejemplo, el caso de Nerea Salaburu, que ya lo comentamos aquí, frente a un Muglier, bueno, pues renovado, quizá menos que en otras ocasiones, y vamos a ver, vamos a ver qué depara el choque. Bueno, pues nada, lo positivo es que seguimos quitando hojas al calendario, para que el fútbol oficial, competición, quiero decir, retorne a la actualidad, y entre positivos por aquí y positivos por allá, podamos hablar de goles, de faltas, de fuerzas de juego. Me he puesto muy contento, me he puesto muy contento, pues a la derrota de nuestro equipo, de Osasuna, pero el hecho de dejar de hablar de un tema tan serio, a poder hablar de lo que nos gusta y de fútbol, el hecho de poder hablar de un partido amistoso, de un partido en el que hay goles, en el que tal, en vez de hablar de calendarios, de fechas, de parones, tenemos ganas, todo el mundo tiene muchas ganas de poder hablar de lo que verdaderamente nos apasiona, que es el verde, y todo lo que acontece ahí dentro. Pues nada, temprazo, Javier, como siempre, a la semana que viene, para seguir comentando la actualidad de nuestro fútbol femenino, que va a seguir, que va a seguir, esa es la buena noticia, salvo que ahora no sirven la contraria los que mandan, pero bueno, nosotros damos la última hora. Y que no se nos enfade nadie, si hoy nos hemos puesto con un registro un poquito más serio, que habitualmente estamos aquí de buen rollo, porque esto es así, entendemos que esto tiene que ser así, pero cuando hay que ponerse serios, pues es lo que toca, y hoy quizá, bueno, hemos hecho un espacio un poquito diferente, pero bueno, como bien dices, Asier, con muchísimas ganas de seguir hablando de lo que acontece en el verde. Eso es, no somos ajenos a la realidad. Pues nada, Javier, muchas gracias. La semana que viene más, como siempre, con el patrocinio de Alchemy, técnicas de instalación que hace posible este espacio por y para el fútbol femenino. Un abrazo, Javier. Adiós. Chao.